Mi nombre es Ana Trabanino. ¿Usted es de dónde es? De Guatemala. ¿Cuándo fue que usted llegó a los Estados Unidos? En el 88. ¡Wow! ¿Y cómo fue que usted realizó su propia residencia permanente para después poder aplicar a la ciudadanía? Yo arreglé mi residencia a través de la agricultura. Yo lo conozco a él desde que éramos niños. ¿Son del mismo pueblo de Guatemala? ¡Qué lindo! La manera como yo entré fue que solicité una visa, pero con otro nombre. Me presenté a la embajada y ellos me otorgaron una visa para un año. Después, en el 2006, ya decidí no volver a usar eso y se perdió la visa. Entonces ya me quedé aquí. Ok. ¿Y cuándo es que ponen a usted en deportación? En el año 2006, un cuñado, hermano de Ana, mi esposa, él vivía en San Francisco y necesitaba una ayuda para mudarse a Florida. Y cuando veníamos vía terrestre, en El Paso, Texas, ahí había un checkpoint y ahí fue donde me pidieron documentos migratorios. Y mi cuñado era ciudadano americano. Entonces yo ya estaba en proceso de que mi esposa me había reclamado, pero tenía... Con el orden de devolución. Sí. Entonces me arrestaron por dos meses y medio estando preso. Ahí tenía que ver al juez y entonces por problemas que yo soy muy nervioso, no me informé y no me presenté ante el juez. Ajá. Y entonces me deportaron. En el año 2008, en base a esa apertura, yo fui a una entrevista a la embajada americana. ¿Por la reclamación de su cinguerra? Sí. Entonces ahí el cónsul me entrevistó y me dieron una hoja donde decía que cinco años después, desde que yo había sido deportado, podía volver a apelar para poder volver a entrar a Estados Unidos. Ok. Entonces fue ya lo que se hizo con usted. Pero entonces yo lo busqué a usted. No, obviamente la presencia ilegal y el orden de deporto, porque aquí hay realmente tres problemas. Tenemos la situación de haberse presentado con documentos falsos, que eso requiere un perdón y puede haber pasado 50 mil años, hay que pedir un perdón y el perdón es limitado a cónyuges de ciudadanos americanos. Y hay que comprobar que usted sufriera y como se pudo acá, de una manera excepcional, si él no es permitido regresar a los Estados Unidos. Está la barrera por haber estado ilegal por más de un año en los Estados Unidos. Ley que existe desde el año 1997 y al momento que uno sale de acá y al haber estado ilegal por un año más, enfrenta penalidad de 10 años. Cosas que para usted no se evaporarían, o sea, está en lugar hasta el año 2016, porque usted se fue en el año 2006, ¿verdad? Sí. Y estamos obviamente en el año 2014. O sea, tuvimos que pedir un perdón por la presencia ilegal y tuvimos que pedir un perdón para lo que es el fraude. La deportación es cierto que a los cinco años de haber sido deportada ya no existe por lo menos una relevancia o importancia hacia la deportación, porque a los cinco años ya eso no es obstáculo. De todos modos, logramos nosotros dos diferentes perdones para usted. ¿Cómo se sintió usted de haber estado acá tantos años? Porque usted fue acá casi 20 años, a un principio, ¿no? Antes de que usted fue deportado en el año 2006. Usted al llegar a Guatemala, ¿realmente pensabas que usted podía volver acá en un futuro? La verdad, como yo había usado ya a otros abogados y la verdad que... Tenía muchas dudas. Tenía muchas dudas porque todos me ofrecían y no... Pero aquí con el abogado sí fue todo diferente y... Y cuando usted supo y le comunicó su bella esposa, que usted había logrado el perdón, que había sido aprobado, ¿cuál fue el primer sentimiento, pensamiento que le entró a usted a su cara? ¿Cómo se sintió usted? Primeramente lloré. Porque primero Dios es el que hace todo, ¿verdad? Y Dios usa al ser humano para que... Pero para... Como me gusta a mí. Sí, señor. Pero para muchos compañeros, mujeres y hombres que hay afuera peleando casos así, no hay nada imposible para Dios. Porque también afuera hay mucho abogado por ahí que ofrece y ofrece, pero sí a usted tengo mucho que agradecerle porque no nos mintió en ningún momento. Todo se fue dando tal y como usted decía. Me siento muy orgulloso de haberlos ayudado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.